Bueno, todo empezó en el año 2009 aproximadamente, cuando me fui encontrando, un poco de casualidad, con algunas canciones muy antiguas, folclóricas, de autores de la región, al mismo tiempo que empezaba a ponerle música a poesías y textos de poetas de la zona también. En poquito tiempo me encontré con un manojo de canciones que tenían en común el hecho de que le cantaban a los pueblos de la región, hablaban de sus fiestas, nombraban a algunos personajes típicos o paisajes, eran como pequeñas pinceladas hechas con palabras y músicas que pintaban, digamos, al paisaje del Valle de Calamuchita. Entonces, bueno, surgió la inquietud de integrar estas canciones en alguna obra que las contuviera y así nació la cantata calamuchitana. Al principio se hizo una gestión cultural, en los pueblos del Valle, y en el año 2010, entre marzo y octubre, más o menos, durante ocho meses, dicté un taller de producción poético-musical, donde se fueron trabajando estas canciones que yo había encontrado y otras que fueron apareciendo, con un grupo de poetas, músicos y cantantes de distintas localidades de la región. Al cabo de estos ocho meses de trabajo, conformamos una obra que se llama Cantata Calamuchitana, y la presentamos en la Fiesta Nacional de la Cerveza de ese año, en Villa General Valgrano. Y a partir de ahí se conformó un grupo vocal e instrumental, con el cual nos fuimos presentando en distintas fiestas o festivales de la región, hasta el año 2013, que hubo como un bajón, digamos, del proyecto, nos quitaron el apoyo, vamos a decir así, institucional, entonces quedó pendiente la grabación del disco. En el año 2014 lo retomé y convoqué a un grupo de músicos, y bueno, grabé el disco de la Cantata Calamuchitana, que es lo que estoy presentando ahora. Y mañana también estará presentándolo en el Centro Cultural Leonardo Fabio. Mañana en el marco del ciclo Disco Escultura voy a presentar este disco, que es un disco que viene acompañado con un libro, que tiene las letras y los acordes y los cifrados de las canciones, para poder tocarlas en guitarra. Lo voy a presentar mañana con tres músicos más, un bandoneonista, una cantante, un percusionista y yo. ¡Gracias!